La orquesta de los niños y juvenil infantil de la tablada y el triángulo, con el cual la alianza francesa y la defensoría de niños, niñas y adolescentes así con Lara, una violonista de la Orquesta Sinfónica Provincial. Se organizó un primer concierto aquí de recaudación de fondos para que fueran a viajar esas orquestas al concurso de San Martín Los Andes. Y hoy entramos con una nueva dimensión, ya siendo la alianza francesa una asociación sin fines de lucro a la escucha, el diálogo cultural y la necesidad local de cultura, pensando que la cultura es integradora social. Y vienen a la ciudad de Rosario dos grandes solistas franceses, Virginie Robillard y Pierre Blanchard, a tocar con varios solistas de la orquesta para recaudar el lunes 4 de febrero, perdóneme, de noviembre en el Teatro El Círculo, de manera que la recaudación pueda hacer que los chicos de esas orquestas puedan comprar más instrumentos y consolidar ese proyecto. Ahí se sumó también la defensoría, obviamente, de los niños, niñas y adolescentes, sabiendo justamente que la voz de un niño puede expresarse a través de la música y sobre todo para que ellos no sufran las violencias. La orquesta sinfónica provincial va a estar el próximo lunes y los invitados franceses, junto con ellos, ¿qué se va a interpretar? Vamos a hacer un programa integrado por un cuarteto de Schubert, un concierto para violín y piano de Yo Son y Cuarteto de Cuerdas y la sonata para vivir mi piano de César Frank. ¿Son chicos de qué edad? Son niños y adolescentes y jóvenes, hay algunos chicos de 18, 19. ¿Cuál es el precio de la entrada entonces? 50 pesos, es una entrada general que va a ser para recaudar fondos, para apoyar estos dos proyectos de orquestas, escuelas, que son proyectos gratuitos para que los chicos tengan acceso a la música, la posibilidad de criar con los compañeros, a trabajar en equipo y pasarla bien.